Me pasa a mí Que quiero llorar gritando Y ese grito es Ana Antonio ¿Qué rayos le pasa a mí? Que quiero llorar gritando Bendito sea tu amor Cómo te estoy adorando Qué suerte me cargó yo Quisiera no haber perdido Pa' qué te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves demoniador Si te perdono cajé Si te maldito que ganó Me volto si es feliz Y a ti bien Y échale chiquitita Cantinas, muchas cantinas Recorreros en el agua El sol a darme un montón No puedo buscar espada Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves demoniador Si te perdono pa' qué Si te perdono que ganó Me volto si es feliz A ver ¿y cómo dice? Que a mí que... 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 Se va a morir de una buena pedazo Y es que no más te trajo por él A través del vaso yo miro su cara Las ganas de verte no se dan con nada Tenía mucho risa por ir a buscarte Todo me resiento, me gana coraje Fue la decisión más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime cantinero, ¿tú sabes? A los cuantos tratos Ella me cambió por una Hoy quiere volver Pero tú que no vuelvas Porque yo no puedo saber de Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como no, yo la sigo queriendo La sigo queriendo La sigo queriendo Se va a morir de una buena pedazo Porque esto que amarte me da problemas A través del vaso yo miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me ganan coraje Fue la detención más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos trato Ella me cambió por un rato Hoy quiere volver, sé por qué no vuelva Porque yo no puedo saber de su vida Recordar si el viento se la menos iba A través del vaso yo la sigo viendo Porque como loco la sigo queriendo La sigo queriendo La sigo queriendo La sigo queriendo Una bruta que se acude con otra linda Gracias Eso, eso Eso Muchísimas gracias a todos